... Bueno, mi nombre es Miriam Angueira, soy documentalista de Buenos Aires y estuve acá gracias a la invitación de los compañeros de Guairuru haciendo un taller de producción documental en Tilcara. Bueno, la experiencia en Tilcara fue hermosísima, la verdad que me encantaría volver, cuenten conmigo para la próxima. Hicimos un taller reducido en gente, muy íntimo, pero una experiencia maravillosa. Pudimos hacer intercambiar materiales de documentales, tanto los que se hacen acá como los que traemos de otras partes de Argentina, no solo de Buenos Aires porque tengo material de otros compañeros. Y después analizamos un poco cómo está la producción nacional. La verdad que fue una experiencia muy enriquecedora. Bueno, como análisis de la producción nacional, lo que analizamos y nos dimos cuenta es lo que venimos trabajando muchos compañeros en todo el país. Que es esto que a nivel nacional sí se ha abierto posibilidades de concursos, producto sí de una política de Estado, pero producto también de una militancia audiovisual que tenemos muchos desde los 90, creo que esa conjunción fue muy interesante para tener estas producciones. Nos está faltando ahora difusión, distribución, que los canales, digamos, las señales de los canales se den de una vez por todas, que haya más espacio para difundir y bueno, será otra lucha que seguimos teniendo. Bueno, un mensaje a los compañeros de Guairuru, que desde los 90, que de alguna forma nos conocemos y sabemos de la militancia que tenemos que seguir, que es parte de lo nuestro. Y a los compañeros de Calpa, que recién empiezan, que es un trabajo arduo, pero que vale la pena y que el trabajo de contrainformación es importantísimo en estos tiempos. Gracias. Gracias.